Helicóptero, helicóptero Helicóptero Helicóptero, helicóptero Me llamo lo que tengo Why are you running? What the fuck? Yes sir ¿Por qué subía? ¿Por qué subía mucho? What the fuck? What the fuck? Hoy vamos a hacer un unboxing Hey, antes que os diga Adivina, adivina que es bro Adivina de que va a ser el unboxing Cha cha Mira lo que tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí Cha Hace mucho que tengo esto Os voy a decir la verdad Hace años que tengo esto aquí bro Y no sé, siempre digo que voy a hacer un unboxing Voy a hacer un unboxing bro Y... Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing bro Vamos a hacer un unboxing Yes sir Lego Fortnite, Nintendo Switch ¿Qué Lego Fortnite? Fortnite, Nintendo Switch Fortnite, Nintendo Switch Fortnite, Nintendo Switch Fortnite, 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 Fortnite 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, Nintendo Yes sir, F, 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 F ¿Por qué no los de ahí voy a mucho? No sé por qué no los de ahí voy a mucho No sé por qué no los voy a mucho A ver... Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer un unboxing Vamos a hacer un unboxing ¿Por qué no se me da? Ok, ahora si, ahora si Esto, alejo Alejo Vamos a alejar este sitio Si se puede ver la mesa Vamos a alejar todo esto Míralo Míralo Y ese, mira lo que tenemos aquí Nintendo ¿Cómo no se ve? ¿Por qué no se ve nada? ¿Por qué no se ve nada? ¿Por qué si te voy a mucho? Tenemos el Nintendo Switch aquí Especial, edición especial de Ketchup Edición especial de Fortnite Es el Nintendo Switch, bro Es el Nintendo Switch Edición especial de Fortnite Es el Nintendo Switch Y ese Vamos a abrirlo Hace años que lo tengo, bro Sinceramente He llevado Creo que he llevado como Meses hablando para comprarme esto, bro No sé No lo uso, bro Pero lo amo, bro No lo uso porque lo amo No es si me entendéis Llevo más de 2 años con ella, bro Pero no lo uso También tengo un juego He robado este juego a mi hermana, bro Mi hermana tenía una Switch Y le he robado este juego Street Fighter Así que es como el único juego que tengo, bro Pero también tengo Fortnite dentro Y Fortnite Yes, sir ¿Pero qué quería decir? Pensadme en ello Tengo pagos dentro que aún no he usado también ¿Pero qué quería decir? Vamos a ver lo que hay dentro Vamos a ver lo que hay dentro Si Lo amo No lo uso porque lo amo Llevo más de creo que un año Hace más de 2 años que lo he comprado Solo espero que no gaste dentro Yes, sir Vamos a abrirlo Te amo Te amo Yes, sir Hey Nintendo Si estás viendo eso Si veis esto Mándame otras cosas No soy pobre He estado hablando más de He estado hablando más de He estado hablando más de Más de 5 meses, bro Para poder comprar esto, bro Y cuando digo hablar Digo hablar de no comer, bro No comer, no comida todo el dinero que tengo lo guardo hasta que pueda comprarme esto así que vamos a ver lo que hay dentro baja un poquito vamos a ver lo que hay dentro vamos a ver lo que hay dentro guata sigma y ese papel 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 vamos a leer todo esto no os vayáis no os vayáis si soy un humano no olvides de no voy a decir esta cosa aquí está x de ya usan código pero probarlo quizás quien sabe vas a tener un valor aquí está una de las razones que no comparo y tengo el skin tengo el skin en forma para que están las razones que lo he comprado y han dado mi skin y aquí está el nintendo mismo me gusta el color azul es mi color favorito me gusta el color también puedes solo comprar pero miran lo que hay en la caja vamos a ver lo que hay las dudas que están en la caja y eso tenemos un su cable creo que estos son sus mandos creo que son algo como los mandos vamos a ver pues estas son las cosas que están dentro estas son las cosas que están dentro, cable, mandos yo pensaba que va a haber como una figurita el skin de forma y jugando pero no lo hay, esto es el cargadero para cargarlo ah si esto es el mando no 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 que es esto vamos a ver bro esto es donde se pone esto si quieres esta jugando desde la tele ya se lo pones aquí bro ya se esto es lo único bro esto es lo único que hay bro esto es lo unico que hay y eso ya no hay mas nada aqui dentro y eso pues que os enseño? yo enseño lo que hay aqui asignan os enseño os enseño lo que tiene lo que hay aqui aqui esta todo lo que esta dentro aqui esta todo lo que esta dentro con el resto el deck aqui esta el juego que me evobar y mi hermana y eso que es esto no se con el cadarón y eso vamos a ver esto vamos a ver esto vamos a ver esto vamos a ver no se como aguantarlo asi no se como aguantarlo y y hacer ok es la primera vez que voy a abrir este lleva en cuarto mas de años solo que quiero hacer que hacer el unboxing porque siempre digo lo voy a hacer y asi hay años han pasado a ver si nunca lo he hecho esto se pone aqui asi vamos a encenderlo vamos a encenderlo esto viene aqui esto viene aqui esto viene aqui esto viene aqui y eso y eso y eso tenemos que ver no se has really unboxed no se ha atlete mi sponsor no se ha atlete no se ha atlete no se ha atlete un mue捶 Tengo Fall Guys, Street Fighter y Youtube bro. Yes sir. No se hace un video de unboxing bro, pues no se que hacer mas. Creo que aqui esta todo. Esto va a ser todo. Creo que los videos de unboxing lo hacen para enseñar las cosas que estan dentro bro. Y voy a enseñar todo lo que esta dentro. Amo a la Nintendo. Amo a mi Nintendo Switch. No se, no se si lo voy a usar porque ahora lo que estoy. Estoy pensando en comprar mi otro bro. Otro normal. Asi guardo este. Y lo voy coleccionando bro. Como todo el Nintendo Switch que salga de juegos que me gusta. Los voy a ir coleccionando bro. Yes sir. Pues eso es todo chav. Eso es todo. No voy a usar este bro. Sinceramente no lo voy a usar. No se si cuando voy a dar a luz mi niño lo va a usar o no se que. Pero yo no lo voy a usar bro bro. Porque amo Fortnite. Sabes que amo Fortnite. Y amo Nintendo por eso. Ok chat. Nos vemos bro. Nos vemos. Aquí esta el pequeño video de unboxing que quería hacer. Y ya. Nos vemos bro. Os amo. Muchisimas gracias por todo. Si vosotros no soy nada. Nos vemos en directo. Yes sir. 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 Cuando le estaba poniendo más. Pensaba. He visto esto bro. Y pensaba que aquí es donde va a estar el tesoro. O algo. Pero ni algo. No hay nada. No hay ningún tesoro. Ahora de verdad. Adiós. Llega a tener. Diez mil. Diez mil likes. Lo salteo. Y.